La Gran Manzana sirvió como escenario para la presentación de la nueva programación de nuestra cadena Telemundo desde series, realities, grandes producciones y una gran variedad de programas que prometen entretener a nuestra audiencia como la tan esperada telenovela Set de Venganza, protagonizada por Isabela Castillo y Danilo Carrera. Aquí con mi queridísimo Danilo Carrera, que lo amo y la adora, yo estoy feliz de estar en un proyecto con él, así que te digo, me siento muy bendecida. Contento, feliz, en verdad es una responsabilidad hacer contenido de calidad para toda la gente latina. Una historia llena de, pues, mucha pasión, venganza, romance, de todo. O sea, creo que vamos a enamorar a la audiencia porque lo estamos haciendo con muchísimo cariño. Javier Poza también se une a nuestra familia y Jacqueline Bracamontes regresa a la pantalla de Telemundo. Sumamente emocionado, muy contento y prácticamente como si estuviera yo en casa porque hay mucha gente con la cual yo inicié la televisión latina en Estados Unidos, que ahora está aquí en Telemundo, entonces me siento muy contento. Te vi bailando salsa, ¿cómo es que va la salsa? Bueno, es que si me ponen música, yo al son que me toquen bailo. Oye, mi reina, ¿cómo te sientes celebrar esta noche en nuestra casa Telemundo? Qué gusto verte, primero que nada, muy contenta. Tú sabes que feliz de ser parte de la familia de Telemundo, de celebrar los triunfos, pero también celebrar lo que viene, que son cosas muy emocionantes. Aparte de la nueva programación para este año y el 2025, nuestros programas de Telemundo continúan mejor que nunca. Y, Cel, tú sabes que Nueva York es tu segunda casa. Claro que sí, bueno, nací aquí, soy boricua, feliz de estar en esta celebración que siempre es maravillosa, además de que todo lo que viene me encanta, o sea, las novelas, los realities nuevos, todo lo que regresa y, por supuesto, la mesa caliente. Bueno, como lo escucharon y lo vieron, señores, Telemundo va a estar mejor que nunca este año y el próximo, así que a estar pendiente de nuestra cadena. Y yo les comento que están llegando aquí los chicos de Revolución Vallenata, como pueden ver, ya que más adelante me va a estar acompañando en vivo este Nueva York silvestre de Angón. Así que yo regreso más adelante al ritmo de Vallenato. Te queremos ir bailando, exacto, exacto, que siga la fiesta, Angelito. Echale, echale. Ahorita lo tengamos contigo. Caliente, calienten allá ustedes. Caliente, 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 caliente